Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Ibarra Kittig está haciendo noticia estos días sobre su posible salida del Barcelona. Lo cierto es que Ibarra Kittig ha sido uno de los mejores fichajes de la última década del Barcelona y también una pieza clave en el triplete que hemos ganado hace tres años. También es verdad que su rendimiento en este último año no está siendo, no voy a decir malo, pero no está siendo lo bastante regular, quizás a la falta de rotaciones, cansancio, también quizás a la edad, porque ya sabemos que tiene treinta y pico años. Tiene ofertas muy buenas, una de la del PSG, que está loco por tenerlo en sus filas, y una oferta mareante de un club chino que ronda los 25 millones netos al año. Yo pienso que si el Barcelona le deja salir en este mismo mes de enero, porque también varios medios anuncian que puede salir incluso en enero, creo que va a ser un error grande, va a ser una cagada gorda, y espero y deseo que el Barcelona, como mínimo, si tiene que salir, lo deja salir en verano. Bueno, independientemente de que el Barcelona fiche a Frenkie de Jong o a Don Belé, que son dos posibles fichajes de este mismo mes de enero, pues independientemente de eso, Ibarra Kittik tiene que seguir, porque forma parte de un equipo titular que para mí, yo estoy convencido que es aspirante este año, a ganar todo, me refiero a ganar el triplete. Y es la pieza que forma el puzle del equipo que va a ganarlo todo este año. Así que espero, deseo, que el Barcelona no meta la pata, y no deja que Ibarra Kittik salga como mínimo hasta verano. Entonces, eso sí, en verano, pues si tiene que salir, pues le hacemos un homenaje, y le deseamos suerte, pero ahora tiene que quedar. Y ahora vamos con Dembélé, Ousmane Dembélé. Es noticia fuera y dentro del campo. Aquí hay dos verdades. La primera es que en el campo es un auténtico crack. Para mí ahora mismo es uno de los mejorcitos, y no voy a exagerar, sino uno de los mejorcitos del mundo, porque ese golazo que ha marcado en la Champions contra el Tottenham está al alcance de muy pocos jugadores. Yo diría al alcance de uno solo, que es su compañero de la selección francesa, Kylian Mbappé. No veo ningún jugador que pueda tener ese gol. Y la otra verdad es que fuera del campo le quieren perjudicar. Alguien le quiere hacer daño, es obvio. Porque un retraso o lo que sea, que tarde media hora en salir la noticia y la conozca todo el mundo, aquí hay gato encerrado. Uno, se está hablando de que en el mismo club, hay una parte del club que intenta que Ousmane Dembélé salga para que venga en su lugar Neymar. Y otra parte también que habla de algún entorno de nuestro rival deportivo Real Madrid, que ve una seria amenaza de Ousmane Dembélé, que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, por decir, el mejor, y lógicamente, pues eso, siendo un jugador del Barcelona, por no beneficiar Real Madrid, pues intentan perjudicarlo informativamente. Yo creo que el Barcelona lo que tiene que hacer es cuidarle, asesorarle bien, y lógicamente, pues, dañarle lo menos posible. Me refiero a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa de Barcelona, porque mucha prensa de Barcelona le está dando caña y es una cosa injusta. Menos mal que eso al jugador, pues, al parecer, no le beneficia, sino todo lo contrario. Si están buscando hacerle daño, están consiguiendo el efecto contrario. Es decir, que Dembélé, mientras más caña le dan, más la rompen el campo. Espero que el Barcelona le cuide, porque, sinceramente, tenemos una joyita, tenemos una joya, qué pedazo de jugador. Siempre lo he pensado, siempre lo he pensado que es, que va a ser un crack y lo será. Hay que cuidarle bien, hay que asesorarle bien, y esta vez, esta vez sí que voy a hablar bien de Valverde, porque para mí Valverde, cuando tengo que criticarlo, lo critico, pero con este caso lo está haciendo bien. No está dando caña al chaval y lo está ayudando a lo máximo, y esto se está notando en el campo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.